de seguro tú también has visto en redes sociales fotos y videos de rampas que parecen toboganes y obras públicas que te sorprenden por lo absurdo de su diseño esta vez fuimos a puente piedra para conocer dos proezas de la ingeniería una vereda de 70 centímetros de altura y una pista que te invita a una caída libre de más de metro y medio nos acompañó augusto pacho vázquez un deportista en silla de ruedas que conoce a la perfección las dificultades para movilizarse en lima el nombre es augusto vázquez como pueden ver esto de una silla de ruedas ya tengo tengo 60 años de edad y soy campeón sudamericano en fisiculturismo campeón panamericano para panamericano en natación he caminado con muletas hasta hace ocho años atrás y tenemos que enfrentar cada día pues las dificultades que tienen en las calles de lima esta rampa está puesta sobre esto no en un ángulo recto exacto como si hubieran hecho un vaciado de cemento pacho no la tuvo fácil hay rampas que lo asustaron y no se atrevió a bajar menos aún a subir aquí te mata la velocidad estaba esta vaina y ahí está cerrado ya no ya no ya no hay punto ya no se puede subir y atrás con un pie atrás y ahí sudo ahí subimos está dale igual para tiene un poco tu rueda claro no estábamos de acuerdo nosotros que nos hagan así a ver era que lo hagan así igualito todo exacto todo así con pequeños descansos ya aparte de eso ya uno sufre la columna todavía no puedes y esto señora cuando lo han puesto no se lo han pasado todavía no ahora un año dos años ya y esa vereda gigante y de esquina también imagino que cuando vienen con cosas de este complicado bien difícil ahora para bajar la gente por ejemplo voltea por la pista claro en la vida van a subir por ahí ya no se puede hacer hay muchos niños que se ponen a jugar y es peligroso porque ahí es muy alto y prueba que se puede caer ahí abajo y se rompe la cabeza que mi papá es menos válido tenemos que transitarlo en silla de ruedas y para llevarlo al parque no podemos somos como dicen la mañana puras hijas mujeres tenemos que venir por esta vereda mal hecha que nos han hecho y dar la vuelta a todo porque escaleras por acá escaleras por allá y no han dejado una una rampa para bajar a personas con silla de ruedas todo es escalera joven acá son 22 pero más abajo hay como 10 escaleras juntas como le digo el dos varias veces dos carros se han estrellado porque no hay ni un muro que los sostenga para que como se llama evite accidentes y hay niños acá juegan niños aquí el alcalde ha venido ha inaugurado sus obras todo pero mire la pista que nos ha hecho estas obras no son nuevas pero la municipalidad de puente piedra no tiene planeado resolverlas al menos este año ahora nosotros a futuro que ahorita no se puede a futuro tenemos que invertir en más recursos para solucionar esos impuestos que están presentados ya no se pone el ejemplo por ejemplo de aquí no de de la carretera tanta rosa ya un recuerdo antes de que me hables de la carretera un favor sote o sea eso todavía no está planificado corregirse todavía no está planificado ya perfecto el municipio asegura que corregir estas obras implica gastar un dinero con el que ahora no cuentan entonces la calle seguirá siendo peligrosa